Buenas tardes con todos, soy Estefany López, actual fiscal de CPS Comi. En esta oportunidad les traemos el segundo Clinical Day y la especialidad a tratar será de cardiología. Pues esta sesión consiste en la explicación básicamente de la morfología del corazón y para esta oportunidad tengo el agrado de presentar al universitario Arnold Fórez Chávez Salazar, quien pasa el séptimo ciclo. Arnold, además, recordarles de que no se olviden de llenar el pretext que se va a cerrar dentro de 15 minutos. Ahora sí, Arnold, ¿podrías compartir tu pantalla, por favor? Sí, por supuesto, gracias. Primero que nada, muy buenas tardes a todos los que están presentes. Agradecer la oportunidad de poderles brindar esta ponencia que con todo el agrado les he preparado. Y espero que sea de verdad bastante útil para todos ustedes y sobre todo para reforzar algunos conocimientos. Entonces voy a comenzar compartiendo mis diapositivas. Ya para eso, a ver, me pueden confirmar si se puede ver, si se escucha bien, si no hay problemas con el audio. A ver, por favor. Sí se ve y si se escucha bien. Bien, ya perfecto. Ya voy a encender mi cámara. Espero que no tenga problemas de conexión. Si en caso se corta o hay algún que otro inconveniente, me avisan por el chat. Es normal preguntar lo que tengan dudas, ¿no? Para eso estamos. Cámara. Sí. Ya, muy bien. Entonces, este, ya. Primero que nada, este, muy buenas tardes a todos los que se están uniendo, a todos los presentes. Bueno, el día de hoy lo que vamos a hablar en este primer día de la clinical day es acerca de la morfología cardiovascular. ¿Ya? En donde vamos a tocar tanto aspectos anatómicos como aspectos históricos. Muy bien. Para ello, vamos a comenzar principalmente con las... ¿Ya? Principalmente vamos a ver una breve introducción y posteriormente ya vamos a entrar en detalle en cada punto para especificar más acerca sobre este tema. Para empezar, tenemos que definir el sistema cardiovascular, ¿no? Y básicamente el sistema cardiovascular en sí es un sistema que se encarga principalmente de lo que es el transporte, ¿ya? Pero no solamente de la sangre, sino que también está encargado del transporte de otro líquido que es la limpa, ¿no? Que principalmente compone el sistema inmunológico, ¿no? Y lo que hace es llevar toda la sangre que justamente a través del corazón comienza a bombear a través de diferentes contracciones. Permite llevarlo hacia todos los tejidos, ¿no? Desde la parte más próxima hasta la parte más distal de nuestro cuerpo. Es decir, desde las partes más alejadas de nuestro cuerpo. Muy bien. Después. Esta sangre no solamente se compone de líquido, ¿no? Sino que también tiene diferentes elementos que lo contienen. Tenemos células, tenemos sustancias nutritivas, además productos de desecho, hormonas y anticuerpos, ¿ya? Por eso es muy importante entender que la sangre no solamente es líquida. Entonces, el componente, los principales componentes del aparato cardiovascular son, para comenzar, el corazón, ¿no? Que es en donde vamos a entrar más en detalle, pero también existen los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos. Entonces, este corazón es el principal órgano del aparato cardiovascular. Por ello, tenemos que hacer un estudio anátomo histológico de este órgano. Muy bien. Para esto tenemos acá el corazón, ¿cierto? El corazón que justamente están llegando los grandes vasos, ¿no? Ya vamos a hablar lo que son estos en detalle, ¿ya? Pero solamente es una parte general, ¿no? Para verlo en un panorama general. Muy bien. Ya. Ahora vamos a comenzar hablando del ciclo cardíaco. Esto es un poco más de fisiología, pero es importante que lo entiendan para que de esa manera se les haga más fácil comprender la anatomía. Entonces, el ciclo cardíaco básicamente corresponde de la siguiente manera, ¿ok? Para empezar, nosotros tenemos estas dos estructuras que son las venas cava, ¿no? Tenemos una vena cava superior y una vena cava inferior. Ambas venas cava justamente están recogiendo para la sangre venosa de todo nuestro cuerpo, ¿no? De la parte más alejada de nuestro cuerpo, desde la punta de nuestros dedos hacia los órganos más internos de todo nuestro tórax abdomen, ¿ya? Entonces, toda esta sangre venosa es recogida por estas dos venas cava y justamente la llevan hacia la aurícula derecha. Pues la aurícula derecha, a través de la válvula tricúspide, lleva la sangre y la dirige hacia el ventrículo derecho. Ese es el segundo paso. Después, este ventrículo derecho lo que hace es contraerse y lleva a través de la arteria pulmonar hacia los pulmones. En los pulmones lo que pasa es que esta sangre que al comienzo es desoxigenada bota el CO2 y recepciona el lotígeno, ¿ya? Entonces, este es el proceso conocido como el intercambio gaseoso o también se le conoce como hematosis. Muy bien. Entonces, pues los pulmones lo que hacen es llevar esta sangre arterial a través de cuatro venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, ¿ya? Posteriormente, desde la aurícula izquierda, a través de la válvula mitral, esta sangre arterial es llevada al ventrículo izquierdo. Lo que hace posteriormente el ventrículo izquierdo es contraerse de una manera muy fuerte y lleva toda la sangre a través de este gran vaso sanguíneo que es la aorta a todos los tejidos de nuestra cuerpo. Entonces, básicamente es el ciclo cardíaco, ¿no? Aquí lo vamos a repasar de una manera más breve. Primero tenemos a las dos venas cavas que están llevando toda la sangre venosa. ¿Hacia dónde? Hacia la aurícula derecha. Muy bien. La aurícula derecha, a través de la válvula tricuspide, transporta la sangre hacia el ventrículo derecho. Este ventrículo derecho se contrae de una forma rítmica y la lleva hacia los pulmones. En los pulmones pasa el proceso de intercambio gaseoso, en donde tenemos como resultado sangre arterial oxigenada y posteriormente, a través de las cuatro venas pulmonares, desemboca en la aurícula izquierda. Posteriormente, este es llevado a través de la válvula mitral al ventrículo izquierdo y después este ventrículo izquierdo se contrae fuertemente y lleva toda la sangre a través de la aorta a todos los tejidos periféricos, ¿ya? También es importante recordar un concepto que es, la verdad, muy estudiado, ¿ya? Que es el de, voy a activar mi lapicito, que es el de circulación menor y el de circulación, ¿ya? La circulación mayor o circulación sistémica es básicamente esa circulación que está desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula derecha, que justamente recorre por todos los tejidos periféricos de nuestro cuerpo. En cambio, la circulación menor es un tramo más pequeñito, por así decirlo. ¿Por qué? Porque justamente comprende todo ese recorrido que va desde los pulmones, ¿no? Que inician del ventrículo derecho, pasa por los pulmones y termina en la aurícula izquierda. Entonces, esos son conceptos que nosotros también podemos ir manejando. Muy bien. Un momentito, por favor. Vamos a continuar. Bien. Para entender lo que es la anatomía del corazón, primero tenemos que entender tres puntos claves para el estudio de la anatomía, ¿ya? Para esto nosotros tenemos que hablar de fases. El corazón va a tener dos fases muy importantes, que son principalmente la sístole y la diastole. La sístole, como nosotros sabemos, es la contracción del corazón, ¿no? Cuando el corazón comienza a contraer sus fibras musculares, ¿y cuál es la principal función de la contracción? ¿O con qué objetivo hace el corazón la contracción? Es para la eyección. ¿Qué significa la eyección? Botar la sangre por fuera del corazón, ¿ya? Esa es la eyección. Muy bien. Por el otro lado tenemos a la diástole, ¿ya? Diástole empieza con D, entonces D, de dilatación o relajación. Cuando el corazón se comienza a relajar. Entonces, ¿cuál es la función o el objetivo de la diástole? Es básicamente llenar el corazón, ¿ya? ¿Llenar de qué? Llenar de sangre, ¿ya? Entonces, la sístole es contracción y su principal objetivo de la sístole es la eyección. Posteriormente, la diástole es relajación con el objetivo de llenar el corazón, ¿no? Muy bien. Pues, algo que también tenemos que entender es que este flujo sanguíneo funciona a través de dos conceptos muy importantes, que es a través de presión y volumen. Para eso es importante recordar una pequeña fórmula, ya que se las voy a poner justamente acá, que es que el flujo sanguíneo es igual a la variación de presiones sobre la resistencia, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que a mayor presión que haya entre cualquier vaso sanguíneo o a nivel del corazón, entonces va a haber mayor flujo sanguíneo, ¿ya? Entonces son directamente proporcionales. En cambio, si hay mayor resistencia, lo que va a pasar es que el flujo sanguíneo va a ser mucho menor, ¿ya? Por eso es importante entender esta formulita, ¿ya? Entonces, vamos a tenerlo así. Para esto les he hecho un grafiquito acá para que lo entendan de una mejor manera, ¿ya? Imaginemos que esta es la aurícula izquierda, ¿ya? Recuerden que justamente en la aurícula izquierda están desembocando las cuatro venas pulmonares. Las cuatro venas pulmonares del pulmón. Muy bien. Una vez que tenemos acá la aurícula izquierda, como está llegando la sangre arterial de las cuatro venas pulmonares, es decir, justamente esta cavidad que es la aurícula izquierda, esta no es cierto que comienza a incrementar en volumen, ¿ya? Pero como la sangre arterial es una sangre un poco más pesada por el peso molecular del oxígeno, entonces también vamos a hablar que va a haber un incremento de la presión, ¿ya? Pero en esta cavidad, incremento la presión arterial justamente en esta cavidad, ¿ya? Entonces, tanto el volumen como la presión arterial comienza a incrementarse de poco en poco. Entonces, ¿cuál va a ser justamente lo que va a hacer que la sangre vaya hacia la otra cavidad? Es la contracción del corazón. Es decir, que el corazón lo que hace es, sus fibras musculares comienzan a aplastar todo este líquido que se encuentra dentro de esta cavidad. Esto va a permitir que la sangre vaya hacia la siguiente cavidad. En este caso sería el ventrículo izquierdo, ¿ya? ¿Por qué? Porque hace que incremente la presión. Si incrementa la presión, va a incrementar el flujo sanguíneo, ¿ya? De este modo hace que la sangre vaya de una cavidad hacia otra. Entonces, una vez que incrementa la presión, entonces toda la sangre que una vez se llena en la aurícula izquierda, está llenando el ventrículo izquierdo. Está llenando el ventrículo izquierdo. Por ende, va a incrementar el volumen, ¿ya? Y va a incrementar también la presión, ¿ya? Lo que va a pasar es que también este ventrículo necesariamente tiene que contraerse, ¿para qué? Para que justamente a través de la aorta lleve toda la sangre a los tejidos más periféricos, ¿ya? Muy bien. Entonces, ese es el concepto que nosotros debemos manejar. Ahora, algo muy importante es que son estas estructuras. ¿Qué son estas estructuras? Las válvulas. La principal función de las válvulas es justamente, acá se los voy a poner, impedir, ¿ya? Impedir o evitar el flujo retrogrado. ¿Qué quiere decir eso? O sea, lo que hacen las válvulas es que la sangre solamente tenga una sola dirección, ¿ya? Es unidireccional. Entonces, ¿qué va a pasar si de repente va a haber un fallo en las válvulas? Es que justamente esta sangre no va a pasar de una cavidad a otra, sino más bien va a regresar, ¿ya? Ese es considerado una válvulopatía. ¿Por qué? Porque se están afectando las válvulas y obviamente va a haber un flujo retrogrado, ¿ya? Porque no hay nada que lo impiden. Entonces, la principal función de las válvulas, no se olviden, es evitar el flujo retrogrado. Igual, acá se los escribo, ¿ya? Para que lo tengan ahí. Muy bien. Ahora, algo también muy importante es un concepto que también me gustaría que lo vayan aprendiendo, que es la fracción de eyección. La fracción de eyección en sí es la sangre o el volumen sanguíneo que sale a través del corazón, ¿no? Que sale justamente por la hora, ¿ya? Que es de aproximadamente unos 70 mililitros. Unos 70 mililitros de sangre, ¿ya? Sale el corazón, ¿ya? Entonces, son cosas que ya vamos a recordar, ¿ya? Muy bien. Otra cosa que es muy importante son hablar de los ruidos cardíacos. Para esto, nosotros vamos a decir primero que el primer ruido cardíaco está definido justamente por el cierre de la válvula auriculo-ventricular, ¿ya? Cierre de la válvula auriculo-ventricular, ¿ya? Y el segundo ruido cardíaco está definido justamente por el cierre de las otras válvulas que sobran. En este caso serían las válvulas sigmoideas, ¿ya? Sigmoideas o aórtico-pulmonares. Porque así como tenemos una válvula tricúspide en el lado derecho, una válvula mitralene en el lado izquierdo, también los grandes vasos, en este caso la arteria pulmonar y la aorta, van a tener sus válvulas, ¿ya? Pero estas van a ser las válvulas sigmoideas o semilunares, ¿no? Principalmente por la forma que adopta. Ya, hasta acá, ¿está todo claro? ¿Hay alguna duda? ¿De repente algo que ha quedado al aire? Me gustaría ver que de repente lo comenten en el chat. A ver, ¿está todo claro? ¿Está todo bien hasta acá? Sí, perfecto. Ya, acá. Ya listo. Ya, la verdad me gustaría que participen bastante, que es la idea, ¿no? Para que ustedes aprendan, ¿ya? Ya, vamos a continuar, ¿ya? Entonces, vamos a hacer una breve definición de lo que es el corazón, ¿ya? Les he puesto... Por ahí veo que me han puesto repetir la ley de Frank Starlin. Ya. Ya, bueno. Sí, no toqué lo que es la ley de Frank Starlin porque es más histología, pero aún así la puedo explicar. Por ahí me dicen que reputa lo que es la ley de Frank Starlin, ¿ya? Muy bien. Ya, lo que es la ley de Frank Starlin es básicamente esto, ¿ya? Le voy a explicar rápido, ¿ya? ¿Qué nos va a decir la ley de Frank Starlin? Es básicamente esto. A mayor distensión de las fibras musculares, ¿ya? A mayor distensión de las fibras musculares va a haber mayor fuerza de contracción. Es decir, a mayor distensibilidad, mayor fuerza de contracción. ¿Esto cómo se explica, ya? Por ejemplo, acá yo estoy viendo que de repente está llegando una determinada cantidad de volumen. Lo que hace este volumen de sangre, no es cierto que está justamente dilatando estas fibras musculares, ¿no? Está dilatando las fibras musculares. Entonces, estas fibras musculares que hacen, comienzan a distenderse. Es decir, incrementar en tamaño, ¿ya? Porque le está llegando bastante cantidad de volumen, ¿ya? Entonces, mientras más volumen llegue al corazón, entonces la fuerza de contracción de estas fibras, ¿ya? Por lo mismo que se están estirando, va a ser mucho mayor, ¿ya? Esa es la ley de Frank Starlin. A mayor distensibilidad o a mayor estiramiento de estas fibras musculares, mayor va a ser la fuerza de contracción del corazón, ¿ya? Eso explica la ley de Frank Starlin. Creo que haya quedado claro esa parte, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es el corazón propiamente dicho, ¿no? Para esto hay diferentes definiciones que pueden encontrar el corazón. Para esto había escogido una que me pareció muy práctica y la verdad muy entendible. Para esto que decimos que el corazón es un órgano muscular, ¿ya? Órgano muscular, ¿por qué? Porque en la mayoría de su composición está conformada por fibras musculares, ¿ya? Pero unas fibras musculares especializadas es el tígido cardíaco, ¿ya? Tígido cardíaco. Recuerda este por histología que el tígido cardíaco se caracteriza principalmente porque tiene discos intercalares, que son unas estructuras transversales que permite comunicar una fibra muscular con otra, ¿ya? Ese es el tígido cardíaco, ¿ya? Entonces decimos que es un órgano muscular, ¿ya? Pero también decimos que es un órgano hueco. ¿Por qué decimos que es un órgano hueco? Porque el corazón, y como otros, va a tener cavidades. Es decir, que por dentro va a estar, entre comillas, vacío. ¿Por qué? Porque va a haber una cavidad hueca, una cavidad vacía. Otro órgano hueco, por ejemplo, sería el estómago. ¿Por qué? Porque dentro de ese órgano que hay, hay una cavidad que está llena de aire, ¿no? De otro contenido, pero no es propio el órgano. No es una cavidad vacía. En cambio, un órgano sólido sería, por ejemplo, el hígado, ¿no? Porque dentro de su composición no hay nada vacío, sino más bien todo está sólido. No hay componente estructural, componente... Entonces, por eso decimos que el órgano del corazón es tanto muscular como hueco, ¿ya? Además, va a tener una forma de cono invertido o pirámide invertido, ¿no? Para esto yo les puse una imagen acá de una personita que justamente se está apoyando, ¿no? Bueno, vemos que tiene una forma de pirámide y justamente se está apoyando sobre el piso, ¿ya? O sea, el corazón va a ser exactamente lo mismo, ¿ya? Va a tener una forma de pirámide y se está apoyando así como la personita sobre un piso. En este caso, el piso del corazón va a estar conformado por este musculito, que es el músculo diaprago, ¿ya? El músculo diaprago. Muy bien. Pero como una pirámide, ¿no es cierto? Es que una pirámide tiene una base, un vértice, ¿no es cierto? Para esto nosotros vamos a definir que el corazón también va a tener una base, ¿ya? Acá lo podemos observar, una base, y también tiene un vértice, ¿ya? Un vértice que justamente es este, el vértice del corazón, ¿ya? Que es la puntita del corazón. Muy bien. Ahora, para delimitarlo de una forma anatómica, tenemos que decir que el corazón está justamente en su límite superior, delimitado con la bifurcación de la tráquea. Justo cuando se vive la tráquea, ese es el límite superior del corazón. Y sus límites laterales, tanto derecho como izquierdo, están dados por estas dos estructuras, ¿no? Que son los pulmones, tanto el pulmón derecho como el pulmón izquierdo. Muy bien. Y el piso del límite inferior está dado por el músculo diaprago, ¿ya? Perfecto. Así, espero que todo esté quedando claro. Pues, acá les puse el peso del corazón. ¿Y esto por qué es importante? Porque normalmente cuando nosotros hacemos un trasplante del corazón, lo que necesitamos es ver que este peso, ¿no? Coincida con el paciente que le estamos haciendo el trasplante. ¿Por qué? Porque de repente si esto, de repente el corazón puede pesar mucho más que lo normal es de 250 o 280. Entonces, ¿qué pasa si pesa de repente unos 350, ¿no? Entonces, hablamos que el corazón de ese paciente, ¿no? Es un corazón que está incrementado en tamaño. Se le conoce como cardiomegalia. Entonces, el trasplante va a ser difícil, por no decir imposible, ¿no? Entonces, por eso es que es importante también conocer el peso del corazón, ¿ya? Principalmente para los trasplantes. Muy bien. Vamos a continuar. Otro concepto que debemos ir manejando, ¿ya? Es acerca de lo que es el esqueleto fibroso. El esqueleto fibroso, así como nosotros tenemos nuestro esqueleto humano, el corazón también tiene su propio esqueleto. Y como el esqueleto humano, ¿qué funciones nos da? O ¿cuál es la principal función del esqueleto? Es principalmente darnos forma, rigidez, ¿no? También, este, soporte, ¿no es cierto? Entonces, el esqueleto fibroso va a ser exactamente lo mismo. Que le da morfología, soporte y además rigidez al corazón, ¿ya? Entonces, eso es lo que hace el esqueleto fibroso. Pero el esqueleto fibroso, este, tiene diferentes partes. Para eso vamos a tener que tiene anillos fibrosos, ¿ya? Tiene trígonos fibrosos y además también tiene porciones membranos, ¿ya? Vamos a definir qué es cada uno de estos. Los anillos fibrosos son básicamente esas estructuras que están rodeando a las válvulas, ¿ya? Entonces, en este caso tenemos cuatro anillos fibrosos, ¿ya? Tenemos dos anillos fibrosos sismoideos y dos anillos fibrosos auriculoventricular, ¿ya? Entonces, tenemos cuatro anillos fibrosos. Muy bien. Que son esas estructuras que están justamente rodeando a las válvulas, ¿no? Como acá lo podemos observar. Sería toda la parte de la circunferencia, ¿ya? Después tenemos los trígonos fibrosos. ¿Qué son los trígonos fibrosos? Vamos a definir de la siguiente manera. Como teníamos cuatro anillos fibrosos, ¿ya? Cuatro anillos fibrosos, tenemos dos para el lado derecho y dos para el lado izquierdo. Entonces, los trígonos fibrosos lo que van a hacer es conectar el lado derecho con el lado izquierdo, ¿ya? Entonces, vamos a tener dos trígonos fibrosos, ¿ya? Un trígono fibroso para el lado derecho y un trígono fibroso para el lado izquierdo. ¿Cuál es su función? Conectar los anillos y justamente permitir que todos en conjunto formen una estructura. Esa es la función de los trígonos fibrosos. Muy bien. Y ahora la porción membrana del corazón es justamente lo que está representado por los tabiques. Los tabiques son estas estructuras que separan a las dos cavidades, ¿no? Ambas aurículas y ambos ventrículos. Tenemos dos tabiques, tabique intraauricular, tabique intraauricular y tabique interventricular, ¿ya? Tenemos dos tabiques, muy bien. Entonces, todo eso correspondería a lo que es el esqueleto fibroso, ¿ya? Muy bien. Espero que esté quedando claro porque esa parte de ellos es un poco complicada. Entonces, ¿cuál es la principal función del esqueleto fibroso? Es que es un aislante eléctrico. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, nosotros, ¿cómo explicamos que la aurícula, justamente cuando se está contrayendo, ¿por qué no se contrae al mismo tiempo el ventrículo? O sea, ¿por qué no se contrae justamente la aurícula junto con el ventrículo, no? ¿Por qué se contrae primero la aurícula y luego el ventrículo, no? Entonces, esto es gracias al esqueleto fibroso. ¿Por qué? Porque esto permite que primero se contraiga la aurícula y como segundo punto se contraiga el ventrículo. Es decir, que va a permitir que siga un orden, ¿ya? Que el impulso eléctrico se transporte con un orden, ¿ya? Entonces, por eso decimos que es un aislante eléctrico, ¿ya? Ahora, otra cosa que es muy importante que ustedes también recuerden son los vasos coronales. Los vasos coronales van a ser justamente estas arterias que van a estar irrigando el corazón, ¿ya? ¿Por qué se llaman coronales? Porque justamente van a formar una corona en todo lo que es la base del corazón, ¿ya? Así como una coronilla, ¿ya? Entonces, justamente algo que a veces es preguntado, ¿no? En los exámenes es, ¿cuál es la primera arteria de la aorta, no? ¿Cuál es la primera arteria que se forma de la aorta? Y la respuesta es que son los vasos coronales, ¿no? Arterias coronales, ¿ya? Para que no se olviden. Entonces, tenemos una arteria coronaria para el lado derecho y arteria coronaria para la izquierda. ¿Por qué son importantes estas arterias coronarias? Porque justamente le van a dar irrigación a todo el corazón, ¿ya? Si falla alguna de estas arterias, entonces gran parte del corazón se va a ver comprometido y no va a poder ejercer su función como debería, ¿ya? Esta patología, cuando el corazón falla, se le elimina insuficiencia cardíaca o también se le conoce como falla cardíaca. Muy bien. Puede ser por diferentes causas. Una de ellas es que de repente hay un fallo en las arterias, ¿no? Muy bien. Ahora, algo que también deben ir manejando es otra cosa que es importante que le entiendan, ¿ya? Acá tenemos nuestro corazoncito, justamente en esta parte superior. Y lo que he hecho es, justamente, voy a hacer un corte transversal, ya que pase por la mitad del corazón. Ya voy a partir al corazón una mitad superior y una mitad inferior. Entonces, lo que hago es, voy a ver al corazón, pero desde arriba. ¿Y qué es lo que observo a simple vista? Que hay una cavidad que está justamente más engrosada que otra. Bueno, en este caso, este va a ser el ventrículo izquierdo y este va a ser el ventrículo derecho. ¿Cómo es que diferencia el ventrículo izquierdo del ventrículo derecho? Principalmente por el espesor, por el grosor de la pared. ¿Por qué? Porque el ventrículo izquierdo tiene un espesor de aproximadamente unos 10 a 12 mililitros. Perdón, milímetros, ¿ya? 12 milímetros. Muy bien. En cambio, el ventrículo derecho tiene un espesor, un grosor de aproximadamente unos 3 a 4 milímetros, ¿ya? Y yo les pregunto, ¿no? O sea, ¿por qué creen que el ventrículo izquierdo tiene mayor espesor? ¿No? ¿Por qué tiene mayor cantidad de tejido muscular? ¿Por qué? A ver, ¿qué creen? A ver. ¿Qué es? Exacto, ¿no? Por ahí veo una respuesta, ¿no es cierto? Porque aguanta mayor cantidad de peso. Porque el ventrículo izquierdo, ¿qué es lo que pasa? Se conecta con la aorta y necesariamente tiene que llevar toda la sangre a todos nuestros tejidos, ¿no? Hasta las partes más distales. Por ende, o sea, tiene más trabajo. O sea, tiene más trabajo. Entonces, por eso necesita mayor cantidad de fibras musculares. Por eso es que sus paredes son más engrosadas, son más gorditas, ¿ya? De aproximadamente unos 10 a 12 milímetros. Muy bien. Y además ocorta grandes presiones. No se dice que aproximadamente unos 120 milímetros de mercurio, ¿ya? 120 milímetros de mercurio de presión. Muy bien. En cambio, el ventrículo derecho, como solamente lleva la sangre, que encima es desoxigenada de bajo peso molecular, hacia los pulmones, por eso es que tiene menor grosor. De unos 3 a 4 milímetros, ¿ya? Eso es importante que ustedes aprendan y pertenece. Este es el último concepto de las generalidades que ustedes deben manejar. Ya después vamos a ir un poco más rápido. Ya, primero, hasta acá, todo claro. ¿Hay alguna duda? De repente, ¿está quedando todo claro? A ver, me lo pueden confirmar. A ver, a ver. Todo bien, todo bien. Repetimos algo, de repente alguna duda, algo que de repente haya quedado al aire, para de repente, este, enfatizarlo un poco más. A ver, los leo. Muy bien. Ya, perfecto. Gracias por participar. ¿Ya? Algo también importante que ustedes deben recordar y siempre tener en cuenta, es que el corazón justamente va a recibir una innervación intrínseca. ¿Qué quiere decir eso? Que el corazón es autónomo, ¿ya? Entonces, el corazón es independiente a otros estímulos para realizar justamente esta función de contracción, ¿ya? Es decir, que al ser autónomo, él genera su propia ritmicidad y además genera su propia frecuencia cardíaca, ¿ya? Entonces, por eso decimos que es un órgano autónomo. Muy bien. Genera su propio impulso eléctrico. Ahora, ¿dónde nace este impulso eléctrico? Justamente en una estructura que es el nodo sinusal. El nodo sinusal que se ubica entre la vena cava superior, ¿ya? En la vena cava superior. Y la aurícula derecha, ¿ya? En una estructura que se denomina la cresta terminal. Así se llama. Cresta terminal. Cresta terminal. Muy bien. Entonces, todo comienza en el nodo sinusal, que es el marcapaso del corazón. Entonces, ahí es donde comienza el primer impulso eléctrico. El primer impulso eléctrico, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Acá es donde se genera el primer impulso eléctrico, donde inicia la despolarización. Y este, justamente, se comunica con otro nodo, ¿ya? Que es el nodo aurículo ventricular, ¿ya? El nodo aurículo ventricular. Pero, justamente, necesita comunicarse a través de ases. Para eso tenemos ases internodales. Internodales porque es entre los dos nodos, ¿ya? Tenemos as internodal anterior, posterior, lateral, ¿ya? Muy bien. Y además, tenemos, de repente, un as internodal que a veces se va para la aurícula, que es el as de Bachmann, ¿ya? El as de Bachmann. Del nodo aurículo ventricular, justamente, está saliendo una estructura que se denomina el as de Is. El as de Is, que va a tener una rama derecha, ¿ya? Y una rama izquierda. Entonces, una vez que la rama derecha y la rama izquierda llegan, justamente, al vértice del corazón, ¿ya? Al vértice guapese del corazón, lo que va a hacer es que se comienza a ramificar, ¿ya? Comienza a ramificar y van a formar las fibras de Purkin. Fibras de Purkinje, que son estructuras ramificadas, ¿ya? Que, justamente, van a permitir que el impulso eléctrico llegue hacia todo el corazón, ¿ya? Muy bien. Ahora, el nodo sinusal, como es el marcapaso, evidentemente, tiene que generar una frecuencia cardíaca. Sabemos que la frecuencia cardíaca normal va de aproximadamente 60 a 90 latir por minuto, ¿ya? ¿Qué pasa si es más bajo de 60 a 90? Entonces, decimos que el corazón está en bradicarte, ¿ya? Y si por A o B motivos comienza a incrementar la frecuencia cardíaca, decimos que el corazón está en taquicarte, ¿ya? Ahora, ¿qué va a pasar si, de repente, va a haber una lesión a nivel del nodo sinusal? ¿De repente no le llega suficiente sangre? ¿O de repente no recibe suficiente nutrientes, oxígenos? Entonces, ¿qué va a pasar? Es que el nodo sinusal va a dejar de funcionar. Pero para esto, como tiene su compañero, que es el nodo auriculoventricular, este va a suplir la función. Es decir, que este nodo auriculoventricular va a decir, ya, ya que tú no estás funcionando, entonces yo te digo, ya. Pero este nodo auriculoventricular no va a ser tan efectivo como el nodo sinusal. ¿Por qué? Porque si en caso pasa que el nodo auriculoventricular va a suplir la función de ritmicidad y frecuencia cardíaca del corazón, entonces vamos a ver que el corazón va a comenzar a latir de 30 a 40 latidos por minuto. ¿Te cuentas? De 30 a 40 latidos por minuto. Es decir, que el corazón, muy aparte de que pasen muchas lesiones, isquemia, de repente que no reciba suficiente sangre, igual, aún así, tiene que seguir latiendo. ¿Por qué? Porque el órgano del corazón es muy importante para todos nuestros tejidos, ¿ya? Entonces, si nuestros tejidos nos presiona sangre, obviamente nos vamos a morir. Por eso es que el nodo auriculoventricular tiene que solventar esta función, ¿ya? Precisamente. Pero muy importante es saber que esto a veces es incompatible con la vida, ¿ya? Es incompatible con la vida. Normalmente vemos que en los casos donde se presenta esto es en problemas más crónicos, ¿no? A largo plazo donde el corazón tiene la capacidad de adaptarse, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si de repente es un problema agudo? Entonces, el paciente lamentablemente va a fallecer. Vamos a continuar. Y ahora sí vamos a hablar un poco más. Eso es lo que ya les había mencionado, ¿no? Tenemos lo que es el nodo sinusal justamente ubicado a nivel, perdón, a nivel de la cabeza terminal. Se comunica con los casos internodales, con el nodo auriculoventricular. Sale el as de is, una rama derecha y una rama izquierda. Llega al vértice del corazón. Y esta se comienza a ramificar y permite llevar el impulso eléctrico a todas las paredes del corazón. Muy bien, ya. Hasta acá, espero que todo esté quedando claro. Vamos a hablar de otro concepto importante, ya que este es el mediastino. El mediastino básicamente es un espacio que está comprendido entre las dos pleuras mediastínicas. Es decir, que está comprendido entre ambos pulmones. Pero vamos a ver que el mediastino se divide en diferentes estructuras. Para ello tenemos un mediastino superior y un mediastino inferior. Y si ustedes me preguntan, ¿qué estructura permite dividir al mediastino en un superior e inferior? Es justamente una línea horizontal que nosotros trazamos a nivel de este ángulo. Que es justamente el ángulo external o ángulo el ovus. Que si recordamos un poco de anatomía, el esternón tenía un manubre external y un cuerpo external. Entonces, ese ángulo que se forma entre estas dos estructuras es el ángulo external. Que justamente está correlacionándose con la cuarta vértebra torácica. Está justamente interceptándose con T4. Con la cuarta vértebra torácica. Entonces ya tenemos nuestro mediastino superior y nuestro mediastino inferior. Pero a su vez el mediastino inferior se divide en tres compartimientos. En un compartimiento anterior, en un compartimiento medio y en un compartimiento posterior. El compartimiento anterior es justamente todo lo que está por delante del corazón. Pero por detrás del esternón. El mediastino medio es justamente todo el lugar que ocupa el corazón. Acá vemos que está dibujada toda la silueta cardíaca. Entonces, algo muy importante que ustedes deben saber es dónde se ubica el corazón anatómicamente. En el mediastino medio. Muy bien. Y en el mediastino posterior es justamente todo lo que está por detrás del corazón. Ahora, la jaula torácica también está delimitada por ciertos elementos. En la parte superior vamos a encontrar lo que es el orificio cérvico torácico o orificio torácico superior. Así se llama. Justamente la flecha que está señalando arriba. Y por debajo encontramos este musculito que tiene forma de paracaídas. Que es el músculo diapraco. Y por detrás encontramos que tiene como límite a la columna vertebral. Y por delante lo que es el esternón. Entonces, básicamente es la manera en lo que, como nosotros dividimos al tórax. Entonces, vamos a hablar rápidamente lo que es el mediastino superior. El mediastino superior principalmente, ¿cuál es su contenido? Los grandes vasos. ¿Y cuáles son los grandes vasos? Tenemos a la venacaba superior. Tenemos a la aorta. Pero principalmente la porción de callada. ¿Ya? Recordar rápidamente que la aorta tiene tres porciones. ¿No es cierto? Tenemos una aorta ascendente. Tenemos un callado de la aorta. Y tenemos una aorta descendente. Y justamente la aorta descendente se divide en dos porciones. ¿No? Una porción torácica y una porción abdominal. ¿Ya? Solo para que lo recuerdo un poco. Ahora, el mediastino superior vamos a ver que está conteniendo justamente a los grandes vasos. Tenemos a la vena cava superior. A la aorta. ¿Ya? Y al tronco pulmonar. O parte del tronco pulmonar. Muy bien. Pero también vemos que está llegando lo que son los troncos brachiocefálicos. ¿No? Tanto derecho como izquierdo. ¿No? La arteria carotida común. Este. Pero principalmente quiero que se acuerden que el mediastino superior que contiene los grandes vasos. Ya sabemos cómo delimitar este espacio. ¿Qué hacemos? Trazamos dos líneas. Una a nivel del ángulo external y otra justamente por arriba que es a nivel del orificio torácico superior. ¿Ya? Después. Vamos a hablar del mediastino anterior. ¿No? Para eso nos ubicamos en la parte más inferior. ¿Y qué vemos en el mediastino anterior? Vamos a ver lo siguiente. En el mediastino anterior, nosotros imaginemos por un momento que nosotros somos el corazón. ¿Ya? Y que estamos viendo justamente la jaula torácica pero por dentro. ¿Ya? Para esto nosotros imaginamos, estamos imaginando que somos el corazón. Estamos observando justamente la cara posterior del esternón. Además, vemos los cartílagos costales que son estas estructuras, ¿no? Que forman parte de la jaula torácica. Y además, estos vasos, estas arterias que justamente son la arteria mamaria interna, ¿ya? O arteria torácica interna o la arteria mamaria interna que te da las primeras intercostales. Tenemos la primera, segunda y tercera intercostales. Muy bien. Además, encontramos este musculito que muchas veces es olvidado o, bueno, no muchos lo mencionan, que es el músculo transverso del esternón, ¿ya? O músculo triangular del esternón. Lo que hace es, permite fijar el esternón a la jaula torácica. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros básicamente encontramos en el mediastino anterior, ¿ya? Y para esto nosotros también habíamos dicho que el corazón donde se ubica, justamente en el mediastino medio, ¿no? En la porción central del mediastino inferior, ¿ya? En el mediastino medio. Además, entonces todo lo que va a haber en el mediastino medio es corazón, ¿ya? Entonces, ¿qué observamos a simple vista? Vamos a ver las arterias coronarias, la aorta, pero la primera porción, es decir, la porción ascendente. También parte del tronco pulmonar. Y un nerviosito que es importante y creo que lo recuerden porque lo voy a explicar mucho más a detalle más adelante. Es este, ¿ya? Que justamente está llegando al músculo diapra. ¿Cuál es este nerviosito? Es el nervio frenico, ¿ya? El nervio frenico. Tenemos un nervio frenico izquierdo y un nervio frenico derecho. El nervio frenico justamente está llegando a esta estructura que es el pericardio, ¿ya? Y también está llegando al diapra, ¿ya? Pero el nervio frenico derecho, ¿ya? Solamente se queda en el pericardio. Es decir, que no llega hacia el músculo diapra. ¿Ya? Importante que es... ¿Dónde estamos ahorita? En el mediastino medio. ¿Ya? Muy bien. ¿Listo? Pues en el mediastino posterior, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Principalmente la aorta, pero la porción descendente, ¿no? Como acá lo estamos viendo. Todo lo que está por detrás del corazón, ¿ya? Y además encontramos lo que es la bifurcación de la tráquea, justo cuando la tráquea se divide en dos. Y también el órgano tubular del aparato digestivo, que es el esopo, ¿ya? Ahora, si nosotros somos más quisquillosos, vamos a encontrar este conjunto de nervios. ¿Cuáles son estos nervios? Es la cadena simpático ganglionara, ¿ya? Cadena simpático ganglionara, ¿no? Importante que ustedes también recuerden un poco, ¿no? Es la cadena simpático ganglionara. Muy bien. Esto es lo que vamos a encontrar en mediastino posterior. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar del pericard. El pericard es muy importante para hablar de color. ¿Ya? Ya. Para esto, este, quiero saber si hasta acá de repente hay algo que ha quedado inconcluso, alguna duda que tenga, o algo que de repente crean que repita. A ver, me escriben en el chat, por favor. A ver, para saber cómo vamos. Ah, ya. Este, por ahí me dicen en mediastino inferior qué es lo que hay, ¿ya? En mediastino inferior, básicamente, lo que habíamos mencionado, ¿ya? El mediastino inferior, justamente, es todo lo que está por debajo del ángulo external. ¿Ya? Yo he trazado mi línea y justo lo que está por debajo del mediastino, este, del ángulo external, ¿ya? La línea que he trazado a nivel del ángulo external es el mediastino inferior, ¿ya? Entonces, el mediastino inferior, a su vez, se divide en tres compartimientos. Un compartimiento anterior, un compartimiento medio y un compartimiento posterior, ¿ya? Entonces, todo lo que está por debajo del ángulo external y sobre el diafragma, que es el piso de la jaula torácica, es mediastino inferior. Entonces, todo lo que hemos mencionado, el mediastino anterior, el mediastino medio y el mediastino posterior, comprenden al mediastino inferior, ¿ya? Todo esto que, este, que hemos mencionado, ¿no es cierto? La parte anterior, medio y posterior, ¿ya? Todo eso es mediastino inferior, ¿ya? Listo. Ya lo hemos mencionado. Principalmente el corazón donde se encuentra en el mediastino medio, ¿ya? Listo. Este, ¿quedó claro o de repente quieres que lo repita? Ya, perfecto. Ya. Acá. Listo. Entonces, vamos a hablar ahora de lo que es el pericardio, ¿ya? Ya, muy bien. Ya, gracias, chicos, de verdad, por estar ahí participando constantemente. Entonces, eh, por ahí me dicen que repita. Ya, es, este, ¿en qué parte repito? Este, a ver, de repente he quedado. Ay, ya. Ay, ya dicen que se acaban de... Ya, no te preocupes, vamos a, este, a volver a repasar algunas cosas. No te preocupes. Entonces, vamos, ahorita ya estamos comenzando con, este, ya la parte un poco más enfocada a lo que es el corazón, ¿ya? Ya, muy bien. Para esto, este, primero tenemos que definir lo que es el pericardio. Y el pericardio es justamente esta membranita que envuelve al corazón, ¿ya? Pero no solamente envuelve al corazón, sino como acá estamos observando, también envuelve a los grandes vasos, ¿ya? Entonces, el pericardio es aquella membranita que envuelve al corazón, pero también a los grandes vasos, ¿ya? Como lo estamos observando acá en la figurita, ¿ya? Y muy bien. ¿Y cuál es la principal función del pericardio o por qué está ahí el pericardio? Es porque lo que quiere hacer es adherir y fijar al corazón, ¿ya? Y muy aparte también brindarle protección. Es decir, hace que el corazón no se vaya de un lado para otro, ¿ya? Permite que el corazón justamente se quede en su posición, que es el mediastino medio, ¿ya? Entonces, el pericardio hace eso. Pero no lo hace solo, sino que también necesita otras estructuras que permitan fijarlo justamente al mediastino medio. Para esto, este, requiere de ligamentos, ¿ya? Tenemos ligamento vértebro pericárdico, ¿por qué? Porque conecta la columna vertebral con el pericardio, ¿ya? Este es el ligamento vértebro pericardio, ¿ya? Tiene un fascículo superficial y un fascículo profundo, ya que está por detrás. Muy bien. Bueno, después tenemos este, un ligamento que conecta al esterno con el pericardio. Este es el ligamento esterno pericárdico, ¿ya? El esterno pericárdico tiene un ligamento esterno pericárdico superior y esterno pericárdico inferior. Muy bien. Y además hay otro ligamento que conecta al pericardio con este musculito que es el diafragma, ya que es el freno pericárdico. Recordar que cuando ustedes vean la palabra freno, es sinónimo de diafragma. Muy bien. Ahora hay que recordar un poco lo que es las capas histológicas del corazón. Para esto, este, vamos a, primero, a extraer una pequeña partecita del corazón y lo vamos a ver en una visión histológica, ¿ya? Entonces vamos a cortar un pedacito de este corazón y ahora lo vamos a ver en una imagen histológica, ¿ya? Para esto, recordar lo siguiente, vamos a ir de adentro hacia afuera, es decir, de la capa más interna hacia la capa más externa, ¿ya? Entonces, en la parte más interna vamos a encontrar una capita que justamente está recubierta por células mesoteliales, que es el endocardio. Este es el endocardio. Eso es la capa más ligada. Después de eso, va a seguir una capa mucho más gruesa, que es el miocardio. Después, sí, una capa que justamente le sigue el miocardio, que es el epicardio. Muy bien. Entonces, todas estas tres capas en conjunto conforman a lo que es la histología del corazón. Capas estémocas, capas del corazón. Ahora, habíamos hablado que existía un pericardio, ¿no es cierto? Pero el pericardio se divide en dos componentes, ¿ya? De acuerdo a los componentes que se presentan. Va a haber un pericardio ceroso y un pericardio fibroso, ¿ya? Y vamos a continuar justamente con nuestra clasificación, ¿ya? El pericardio ceroso va a tener justamente dos hojitas, ¿ya? Va a tener una hoja visceral y una hoja parietal, ¿ya? Entonces, vamos a tener un pericardio ceroso, pero visceral. ¿Visceral por qué? Porque justamente está en contacto con el órgano, ¿ya? Y después también vamos a tener un pericardio, pericardio ceroso, pero parietal. ¿Parietal por qué? Porque está en contacto con la pared, ¿ya? La pared del corazón, es decir, con la jaula torácica, ¿ya? Pericardio ceroso, parietal y visceral. Y justamente entre estos dos pericardios, tanto el visceral como el parietal, va a haber un pequeño espacio, ¿ya? Este espacio no está vacío, sino que va a contener gran cantidad de líquido, ¿ya? Va a tener líquido. Ya, que se dice que es aproximadamente unos 20 a 25 mililitros, ¿ya? Entonces, este líquido, ¿cuál es su principal función, ya? O sea, ¿por qué está ahí en el corazón, no? Porque justamente en este espacio pericárdico está lleno de líquido. Porque justamente cuando el corazón se contrae y se relaja, este, va a ser que evite que entre en contacto con la parte que lo rodea, que en este caso es la jaula torácica. O sea, la principal función del líquido que es amortiguar, ¿ya? Amortiguar. ¿Qué quiere decir eso? Que evite que el corazón, en cada contracción, choque justamente o entre en contacto con la jaula torácica o con las paredes, ¿no? Que lo rodea la corazón. Entonces, esa es su principal función de este líquido. Por eso es que está ahí, ¿ya? Además, después o por fuera del pericárdio seroso, parietal, vamos a encontrar el pericárdio pero fibroso, ¿ya? El pericárdio fibroso, como su mismo nombre lo dice, está formado por gran cantidad de fibras colágenas. Es decir, que es más rígido. Es más rígido. Ahora, ¿qué va a pasar si este espacio pericárdico incrementa, de repente, en volumen, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de una patología que se denomina el taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco es justamente cuando este espacio pericárdico incrementa en volumen. O sea, de lo que era 20 a 25 mililitros, ahora puede ser de repente unos 100 mililitros, ¿no? Exagerando un poco, ¿no? Taponamiento cardíaco o también derrame pericárdico. Derrame pericárdico, así se llama. Entonces, se va a formar un espacio virtual. ¿Qué quiere decir un espacio virtual? Que es un espacio que normalmente no existe, ¿ya? Sino en condiciones patológicas es que se forma, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar si de repente en este espacio pericárdico hay sangre? ¿Ya? Se va a denominar hemopericárdio, ¿ya? Hemopericárdio. En ese espacio pericárdico hay de repente pus, se le va a denominar piopericárdio. Piopericárdio. Y si en caso hay aire, se le va a denominar neumopericárdio. Neumopericárdio. ¿Ya? Entonces, espero que haya quedado claro esa parte. Y esto es justamente lo que les había dicho. Acá tenemos al endocardio, al miocardio, al epicardio. Justamente el pericárdio ceroso se divide en dos, ¿no? En una hoja visceral y una hoja parietal. Y entre estas dos hojas vamos a encontrar el espacio de la cavidad pericárdica, ¿no? Que está, no está sola, ¿no? Sino que está llena de líquido. ¿Cuál es su principal función de esta cavidad? Es amortiguar. Muy bien. Y el espacio virtual que se puede llegar a formar si de repente hay presencia de repente una sustancia está ahí. Muy bien. Ahora, vamos a hablar de la irrigación del pericárdio. Para esto, yo quiero que siempre sean prácticos. La principal arteria que da irrigación al pericárdio es la arteria mamaria interna. Tengo aproximadamente 80%, ¿ya? Un 20% lo da la hoja. 20% lo da la hoja, ¿ya? Pero, ¿por qué es importante conocer eso? Porque si de repente hay una obstrucción o se ve afectada la mamaria interna, lo que va a pasar es que nosotros podemos tener algún dolor a nivel del pericárdio. ¿Por qué? Porque este se va a isquemiar. Es decir, que va a recibir menor cantidad de flujo sanguíneo y por ende va a comenzar a doler, ¿no? Porque acuérdense que lo que duele no es en sí el parénquima del corazón, o sea, la parte funcional del corazón, sino más bien es la cápsula que lo rodea, ¿no? Por ejemplo, los pulmones, cierto que lo que duele no son los alveolos, sino más bien la fleura que lo está rodeando. En este caso, el corazón no lo que duele no es el miocardio, ¿no? Sino más bien la estructura que lo rodea, ¿ya? En este caso, el pericárdio. Creo que hasta aquí las cosas están quedando bastante claras. Y para esto, como les había comentado, vamos a recordar un poco esta lógica. Para esto es súper sencillo. Hay que recordar principalmente que las tres capas del corazón, ¿cuáles son? El endocardio, el miocardio y el epicardio. Y ahora vamos de afuera hacia adentro, ¿ya? Este justamente es el epicardio. ¿Saben por qué identifico rápidamente el epicardio? Porque va a tener gran cantidad de tejido de hiposo. Todas estas estupras pálidas, lo que ustedes están viendo es tejido de hiposo, ¿ya? Tejido de hiposo unilocular específicamente. ¿Qué es? Es justamente una celulita que tiene una gran cantidad de lípidos en una vesícula, ¿ya? Y justamente su núcleo es excéntrico. ¿Por qué? Porque es desplazado por esta vesícula llena de lípidos, ¿ya? Entonces todo lo que ustedes están viendo ahí pálido es tejido de hiposo, ¿ya? Por eso se caracteriza el epicardio, la tejido de hiposo. Pero muy aparte, por el epicardio están justamente recorriendo los vasos coronarios, ¿ya? Y por ahí podemos observar algunas fibras nerviosas, ¿ya? Fibras nerviosas. Fibras nerviosas. Muy bien. En este caso vemos una arteria coronaria, ¿ya? Arteria. Entonces, en el epicardio que vamos a encontrar, gran cantidad de tejido de hiposo, los vasos sanguíneos y además la innervación correspondiente. Luego, tenemos acá, después del epicardio que seguía, el miocardio. ¿Y el miocardio por qué se compone? Principalmente por diferentes fibras musculares. ¿Ya? Estas fibras musculares del tejido cardíaco, ¿por qué se caracterizan? Porque tienen discos intercalares. Estos discos intercalares lo que hacen es comunicar una fibra con otra. Es decir, que le pasan la voz y le dicen, ya, vamos a trabajar. Y luego comienzan a transmitir el impulso eléctrico, ¿ya? Comienzan a transmitir el mensaje y comienzan a... Se ponen las pilas y comienzan a trabajar. O sea, comienzan a contraer el corazón o comienzan a relajar. ¿Ya? Pero gracias a qué? A los discos intercalares, ¿ya? Muy bien. Entonces, ese es el miocardio. Después tenemos una capa ya más interna, que es más delgadita, que es el endocardio. ¿Ya? Que se caracteriza, ¿por qué? Porque forma... Está formada por células mesoteliales. Que no son nada más que células criteliales planas, ¿ya? Es decir, que son células alargaditas, con núcleo aplanado, con bordes afilados. Muy bien. Además, algo importante que ustedes también deben conocer es que justamente el endocardio está teniendo una estructura. Esta es la válvula cardíaca, ¿ya? La válvula cardíaca. Muy bien. ¿De dónde se forma el endocardio, ya? Y algo... Un dato que les doy es que la única estructura del corazón que es avascular es la válvula cardíaca. ¿Ya? La válvula cardíaca es avascular. No se olviden, nunca es. La válvula cardíaca es... Es decir, que no recibe irrigación directa, ¿no? Muy bien. Otra cosa que ustedes también deben saber es que, por ejemplo, acá nosotros lo que hemos hecho es enfocar al endocardio. Estamos enfocando justamente al endocardio. Y el endocardio va a tener ciertas funciones. Por ahí me están diciendo, ¿cuál es la parte que está más al borde? Cuando te refieres más al borde, te refieres más para este lado. O sea, más para... A ver, por ejemplo, acá le voy a poner la luz. Esta parte que justamente es la luz, la luz del órgano, ¿ya? Es la cavidad. Sería el endocardio. El endocardio. A ver, a ver. Estoy viendo algunas preguntas. ¿A qué te refieres con válvula cardíaca? No son cuatro válvulas. Ah, ya. Cuando me refiero a válvula cardíaca, me refiero a las cuatro válvulas en general, ¿ya? Válvulas cardíacas me refiero a las cuatro válvulas en general. O sea, a las dos válvulas auriculoventriculares y a las dos válvulas sismoideas, ¿ya? Es en general, ¿ya? Cuando hablo de válvula cardíaca es... General, ¿ya? Ahora, vamos a repasar esa partecita, ¿no? ¿Ya? Para empezar, esta es la luz del órgano. ¿Ya? Esta es la luz del órgano. ¿Ya? Ya. La que está más adentro es el endocardio. ¿Ya? La que está más adentro es el endocardio. ¿Ya? Este es el endocardio. Luego le sigue el miocardio, ¿ya? El miocardio, que es justamente la capa que le sigue al endocardio. ¿Ya? El miocardio. Y después, cuando ustedes vean una estructura pálida, es el epicardio. ¿Ya? Los demás no son estructuras pálidas. ¿Ya? Cuando ustedes vean estructuras pálidas... A ver, lo voy a poner de nuevo porque ustedes lo van a observar. Lo que habíamos dicho es que la estructura más externa, la que está más postura del corazón, es el epicardio. Epi, acuérdense que es sobre. Ya, epicardio. ¿Por qué? Porque está compuesta de gran cantidad de tejido adiposo. ¿Ya? Y como nosotros vemos gran cantidad de tejido adiposo, es decir, una parte muy pálida, ya, es que hay gran cantidad de esto. Entonces, vamos a decir que este es el epicardio. Muy aparte es que en el epicardio están justamente recorriendo los vasos sanguíneos y los nervios, ¿no? Propios del corazón. Entonces, de esa manera nosotros identificamos al pericardio. En cambio, esto sería la luz del órgano. ¿Ya? La luz del órgano, que es la parte más interna. O sea, por acá, justamente está recorriendo la sangre. Por acá está llegando la sangre, ¿no? Acá está llegando. ¿Ya? Y justamente en la parte más interna que encontramos, un endocardio. Y quien le sigue la capa media y la capa más gruesita es el mío, ¿ya? De esa manera nosotros lo clasificamos. A ver, quedó claro esa parte. A ver, me lo pueden confirmar. Ya, pero... Ya, ya, va a cambiar. Ya. Muy bien. Entonces, lo que les había dicho es que nos vamos a enfocar justamente en lo que es el endocardio. Ya, el endocardio. Ya. El endocardio tiene diferentes capas. Pero quiero que se acuerden de esta. Esta es la capa subendocárdica. Así se denomina. Capa subendocárdica. Que es justamente... Si somos un poco analistas y, no sé, hacemos que el ojo trabaje un poco, vamos a ver que esta es una parte justamente muy pálida. ¿Ya? Acá lo estoy señalando. Es justamente una parte muy pálida. ¿Ya? Esta parte subendocárdica, y así se llama, subendocárdica, se caracteriza porque ahí vamos a encontrar las famosas fibras de porquín. ¿Ya? Las fibras de porquín. Entonces, se les puede preguntar en su poste, ¿no? ¿Dónde se encuentran las fibras de porquín? Justamente en el subendocardio. Ya, en el subendocardio, ahí están recorriendo las fibras de porquín. ¿Por qué se caracterizan? Porque, si bien son cardiomiocitos, pero son más pálidos. ¿Por qué? Porque tienen mayor cantidad de glucógeno. Como tienen mayor cantidad de glucógeno, obviamente, almacenan mayor cantidad de glucosa, mayor cantidad de energía, por lo que trabajan más, ¿no? Tienen más cambio. ¿Por qué? Porque transmiten el impulso eléctrico. ¿Ya? Porque transmiten el impulso. ¿Ya? Entonces, por eso, es que se explica que sean muy pálidos. ¿Ya? Estas fibras de porquín. Tienen mayor cantidad de vesículas con glucógeno. Listo. ¿Ya? Eso es en el endocardio. ¿Ya no se puede? Ahora, estos son los senos pericárdicos. ¿Por qué es importante los senos pericárdicos? Porque en cirugía, más que nada, nos permite ubicar los grandes vasos, ¿no? En este caso, tenemos el seno transverso de Tellier. Transverso o de Tellier. ¿Por qué? Porque justamente lo que hace este seno es un espacio que permite llegar hacia la arteria pulmonar izquierda. ¿Ya? Hacia la arteria pulmonar izquierda. En cambio, el seno oblico o haler, que es justamente, yo tengo que levantar un poco el corazoncito y ubicar a las cuatro venas pulmonares. ¿Ya? Pero principalmente las del lado izquierdo. Entonces, básicamente son técnicas que nos permiten llegar a los grandes vasos. ¿Ya? Muy bien. Espero que hasta aquí todo esté quedando claro. Ahora vamos a hablar de la morfología del corazón. ¿Ya? Ahora sí vamos a correr un poco más para que no se nos pase el tiempo. Igual, si tienen cualquier duda, es normal, escribanlo en el chat. Si tienen una pregunta, con confianza. Listo. Vamos a hablar de la morfología externa del corazón. Y cuando hablamos de la morfología externa, nos referimos a lo que vemos cuando sacamos el corazón. ¿Ya? Cuando lo vemos a simple vista, ¿cómo es que vemos el corazón a simple vista? ¿Ya? Eso es la morfología externa del corazón. ¿Ya? Y vamos a ver que se divide en diferentes vistas. ¿Ya? Una vista anterior, posterior, vértice, este, la base, ¿no? Cara posterior, cara derecha, cara izquierda. ¿Ya? Para esto, a simple vista, nosotros vamos a identificar las válvulas. Perdón, las cavidades. ¿Ya? Podemos delimitar que justamente para el lado derecho vamos a encontrar una aurícula derecha y un ventrículo derecho. Para el lado izquierdo vamos a encontrar una aurícula izquierda y un ventrículo izquierdo. Y algo que quiero que siempre se recuerden es que justamente cuando nosotros vemos al corazón de frente, o sea, cara a cara, lo que vamos a hacer es que lo que predomina es el lado derecho. Ya, el lado derecho. No se olviden. Cuando vemos al corazón de frente, lo que vemos principalmente es el lado derecho. En cambio, si lo vemos desde una vista posterior o una vista inferior, lo que vamos a ver predominantemente en una vista posterior es el lado izquierdo. Ya, el lado izquierdo. No se olviden de eso. Por delante, el lado derecho. Y por detrás o inferior es el lado izquierdo. ¿Ya? O sea, el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda. En cambio, por delante, la aurícula derecha, la aurícula derecha. Muy bien. Además, tenemos estas estructuras. Estas estructuras son conocidas como las orejuelas. Tenemos una orejuela derecha y una orejuela izquierda. Una orejuela derecha y una orejuela izquierda. Muy bien. Habíamos dicho al comienzo, ¿no es cierto? Que el corazón tiene una forma de pirámide invertida, ¿no? Entonces, es una pirámide que tiene una base y también tiene un vértice, ¿no? Además, vamos a decir que tiene diferentes superficies, ¿no? Tiene una cara anterior. Tiene una superficie pulmonar izquierda que justamente está en contacto con el pulmón izquierdo. Y una superficie pulmonar derecha que está en contacto con el pulmón derecho. Justamente, el piso por donde está recuestado el corazón está ubicado a superficie diafragmática o superficie inferior, ¿no? Porque justamente se recuesta sobre este empulito, ¿ya? Ahora, algo muy importante que ustedes deben saber por clínica es cómo ubicar el vértice del corazón, ¿no? Es decir, la puntita del corazón. El vértice o ápice del corazón que viene en el nombre. Para esto, nosotros lo que hacemos es trazar una línea vertical justamente que coincida con el punto medio de la clavícula. Esta es la línea medio clavicular. Trazamos esta línea vertical y vamos a trazar otra línea horizontal que intercete con esta. Es una línea que trazamos a nivel del quinto espacio intercostal, ¿ya? Quinto espacio intercostal. Muy bien, entonces, una vez que se interceptan estas dos líneas, entonces vamos a ubicar nuestro vértice del corazón. Pero, ¿qué va a pasar cuando, por ejemplo, se presenta un paciente obeso o de repente subido de peso, ¿no? Que decimos que, así de manera médica, que tiene un corazón píclico, ¿ya? Porque va a haber bastante cantidad de tejido de hiposo, ¿no? Que está envolviendo el corazón. Lo que va a pasar es que este vértice se va a desplazar justamente un espacio intercostal arriba, ¿ya? El vértice se desplaza justamente hacia arriba un espacio intercostal. Es decir que la línea medio clavicular se mantiene, pero vamos a trazar una línea ya no en el quinto espacio intercostal, sino en el cuarto espacio intercostal, ¿ya? Para ubicar el vértice en los pacientes más obesos, en los pacientes... Entonces, los dejo. Ya. Ahora, estos son los focos de ocultación clásicos que ustedes también deben conocer. Tenemos el foco aórtico y el foco pulmonar. Para esto tenemos que ubicar primero el segundo espacio intercostal, ¿ya? Ubicamos el segundo espacio intercostal y la línea lateral-external-derecha del esternón, ¿no? Valga la razón, ¿ya? Y vamos a ubicar el foco aórtico. En cambio, por el lado izquierdo, ¿no? Al segundo espacio intercostal izquierdo, vamos a ubicar el foco pulmonar, ¿ya? El foco pulmonar. Después, trazamos otra línea a nivel del quinto espacio intercostal, que justamente coincida con el borde lateral izquierdo del esternón, ¿ya? Y ahí vamos a encontrar la válvula trícola. ¿Ya? Y luego, después, a nivel del quinto espacio intercostal, vamos a encontrar el foco mitral, ¿ya? Es importante que ustedes lo manejen, ¿ya? Algo que a veces siempre he tenido dificultades, ¿no? Es que a veces no sé cuál es, si la válvula trícola está para el lado derecho o para el lado izquierdo, ¿no? Y para eso, yo me acuerdo de, ¿no es cierto?, estas películas que son en tercera dimensión, en donde los objetos comienzan a salir, ¿no? Donde nos ponemos nuestros lentecitos y luego ya, bueno. Para eso, acuérdense de la neumotécnica 3D, ¿ya? ¿Por qué? Porque tres válvulas, o sea, la trícola se va a ubicar justamente para el lado derecho, ¿ya? Y dos válvulas se van a ubicar para el lado izquierdo. Entonces, acuérdense, las películas 3D, ¿ya? Tres válvulas para el lado derecho, que es la válvula trícola, y dos válvulas para el lado izquierdo, que es la mitad. Y acá les había puesto una aplicación clínica, pero que ustedes también lo tengan en cuenta. La cortación de la aorta. ¿Qué es la cortación de la aorta? Que es justamente, acá tenemos a nuestra aorta porción descendente, y lo que va a pasar es que va a haber una estenosis, estenosis de la aorta. Entonces, como va a haber una estenosis de la aorta, lo que va a pasar es que la presión en todo lo que es el miembro superior, la cabeza, el cráneo, va a estar incrementada. La presión arterial va a estar incrementada en miembros superiores, pero en los miembros inferiores la presión va a estar disminuida, ¿ya? Entonces, cuando nosotros le tomemos la presión a los pacientes, vamos a ver que estos se van a ver muy afectados, ¿ya? Entonces, esa es la manera de poder hacer un correcto diagnóstico, ¿no? Cuando hablemos de una cortación de la aorta. Principalmente por este tema anatomopatológico, ¿ya? Muy bien. Ahora, otra cosa que ustedes deben hacer para la aplicación clínica. ¿Se acuerdan de este nervio, no es cierto? ¿Cómo se llama este nervio que les había dicho que justamente está llegando a este musculito? ¿Se acuerdan? A ver. Veo. Ya, muy bien. El nervio frénico, ¿no es cierto? El nervio frénico. ¿Ya? Entonces, el nervio frénico, ¿por qué es importante? Porque el nervio frénico está inervando justamente a esta membranita que está envolviendo el corazoncito, ¿no? Entonces, este nervio frénico le da inervación tanto al diafragma como al pericardio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando, por ejemplo, haya un problema cardíaco? Digamos, una gina de pecho. Una gina de pecho que es dolor torácico. Entonces, ¿qué va a pasar si el corazón comienza a de repente latir de una manera forzada o de repente hay un infarto, ¿no? Un área que de repente ya no recibe oxígeno y se necrosa. Entonces, justamente este nervio frénico que está inervando al pericardio, este, al pericardio que rodea el corazón, lo va a detectar, va a captar el estímulo y lo que va a hacer es, como es sensitivo, va a dirigirlo justamente para el brazo izquierdo. ¿Y esto por qué? Porque el nervio frénico es donde nace, acuérdense, del plezo brachial. Entonces, como nace el plezo brachial, entonces el plezo brachial justamente se está yendo para el lado izquierdo, ¿no? Parte del hombro, parte del mío superior, pero se va para el lado izquierdo. Y el nervio frénico, acuérdense que el único que llega al músculo de diafragma es el nervio frénico izquierdo, ¿ya? Porque el nervio frénico derecho se queda justamente pericardio. Ya, listo, ya. Lo vuelvo a explicar, ya, lo vuelvo a explicar, ya, para que se entienda mucho. Lo que va a pasar es que cuando, por ejemplo, haya algún compromiso del corazón, ¿ya? Haya de repente alguna lesión a nivel del corazón, como lo que duele es justamente la membrana que está envolviendo al corazón, que es el pericardio, ¿ya? Entonces, lo que va a decir nuestro cuerpo es, ah, ya, estoy detectando dónde se está generando lesión, ya que es a nivel del pericardio, ¿ya? Entonces, ¿quién es este nervio que le da sensibilidad al pericardio? Es el nervio frénico, ¿ya? Pero el nervio frénico justamente está naciendo de un plezo, un plezo que justamente va al miembro superior, ¿ya? Este es el plezo brachial. Entonces, como el nervio frénico está naciendo del plezo brachial, justamente todo lo que tenga que ver o todo lo que comprometa a una lesión al nervio frénico, entonces también se va a irradiar o se va a propagar justamente al miembro superior. ¿Por qué? Porque el nervio frénico nace del plezo brachial, ¿ya? Y el nervio frénico, a su vez, también está innervando el pericardio, ¿ya? Entonces, eso explica por qué un dolor que comienza en el corazón justamente está propagado a nivel del miembro superior, específicamente en el hombro, ¿ya? En el hombro, a veces, en algunas patologías también puede llegar hasta la manita, ¿ya? Pero lo más frecuente es que se irradia hacia el hombro izquierdo, ¿ya? Principalmente por el origen, ¿ya? Del nervio frénico, ¿ya? Que es en el plezo brachial. ¿Esta parte de este quedó clara? Espero que sea. Perfecto. Bien. Ya listo. Y ahora sí, voy a pedir bastante, bastante su participación. Y ahora sí es el momento en donde se tienen que lucir. Justamente, para hablar de la morfología externa, habíamos dicho que nosotros definimos diferentes caras, ¿no? Para empezar, la cara anterior, también se le conoce como esternocostal. ¿Por qué? Porque justamente está en contacto con el esternón y los cartilagos hostales, ¿ya? Yo les había dicho, en la parte anterior, ¿qué es lo que predomina? ¿El lado derecho o el lado izquierdo? En la cara anterior, ¿qué predomina? ¿El lado derecho o el lado izquierdo? A ver, por ahí veo una respuesta. A ver, ¿se acuerdan? Cuando yo lo veo al corazón de frente, ¿qué es lo que predomina? ¿El lado derecho o el lado izquierdo? ¿Ya? El lado derecho, ya no se olviden de eso. Cuando yo veo al corazón de frente, ahorita lo estoy viendo de frente, lo que va a predominar principalmente es el lado derecho. En este caso, ¿qué está predomina? El ventrículo de derecho, ya no se olviden de eso. En cambio, cuando yo lo veo por detrás, lo que predomina es el lado izquierdo, ¿ya? Entonces, ahorita estamos en la cara anterior a esta acostal. Justamente en el lado izquierdo, que es la cara pulmonar, está en contacto directo con quién? Con el pulmón izquierdo, ¿ya? Bueno, listo. Pues, tenemos lo siguiente, ¿ya? Este concepto que también es importante. La cara derecha o cara pulmonar, ¿ya? La cara derecha o cara pulmonar, que justamente está formada por quién? Por la aurícula derecha. Ahora siempre hay este inconveniente cuando nosotros vemos el corazón en diferentes ángulos, para ubicar el lado izquierdo y el lado derecho. Para esto yo quiero que recuerden algo. ¿Cómo defino el lado izquierdo y el lado derecho? Para esto nosotros ubicamos estas estructuras. ¿Qué son estas estructuras? A ver. ¿Qué son estas estructuras que estoy señalando? A ver, a ver. ¿Qué son estas estructuras que estamos señalando? ¿De acuerdo? Las venas pulmonares. Muy bien, las venas pulmonares. Perfecto. Ya. Venas pulmonares. Si las venas pulmonares, ¿dónde están llegando? ¿Hacia dónde desemboca? ¿De acuerdo? A la aurícula izquierda, ¿no es cierto? A la aurícula izquierda. Muy bien. Ya, a la aurícula izquierda. Entonces, de esa manera, yo ya sé qué lado es izquierdo, ¿no? Y qué lado es derecho. ¿Por qué? Porque en la aurícula derecha, ¿quién está llegando? Las dos venas cavas. La vena cavas superior, ¿ya? Y la vena cavas inferior. Entonces, una vez que ya tengo mi lado derecho y mi lado izquierdo, ahora sí ya puedo seguir clasificando los bordes, ya, o las caras del corazón. Muy bien. Entonces, la cara derecha pulmonar está principalmente formada, ¿por quién? Por la aurícula derecha, ¿no? Que está en contacto con el pulmón. Muy bien. Esto es lo único que deben reconocer. Pues vamos a hablar de la cara inferior o cara diafragmática, ¿no? Y como estamos observando, ¿qué está preveniendo en la cara inferior? El ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque estamos por la parte de atrás y la parte inferior. Ahora, acá hay una estructura que es muy importante que ustedes conozcan, que es el seno coronario. Y así se llama el seno coronario. Que es una estructura, básicamente, venosa, ¿ya? Que lo que hace es drenar toda la sangre venosa del corazón y justamente llevarlo hacia la aurícula derecha, ¿ya? Porque acuérdense que la aurícula derecha recibe toda la sangre venosa de todo el corazón. Entonces, eso es lo que hace el seno coronario. Se ubica justamente en la parte posterior, pero al lado izquierdo del corazón. Pues tenemos que hablar de la base, ¿ya? La base o la parte, la cara posterior del corazón. Para esto, hacemos lo mismo, ¿no? ¿Esto qué sería? A ver, repito. ¿Qué sería esta estructura que estoy señalando? ¿Cuál sería esta estructura que estoy señalando? Ya, aurícula izquierda, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque están llegando justamente las cuatro venas pulmonares. Muy bien, y para el lado derecho, ¿cómo lo ubico? Necesariamente porque están llegando justamente las dos venas cabas. Vena caba superior y vena caba inferior. Muy bien, entonces, toda la cara posterior o la base debe estar dada por la aurícula izquierda y la aurícula derecha. Listo, ahora vamos a hablar de una visión general, ¿ya? Para hablar de la morfología interna, tenemos que necesariamente partir el corazón en dos, ¿ya? Para verlo por dentro, ¿ya? La morfología interna es un poco más compleja, pero aún así, sé que podemos verlo de una manera más rápida, ¿ya? Listo, esto es lo que ya les había mencionado, ¿no? Del esqueleto fibroso, ¿ya? Vende, lo voy a seguir este. Lo voy a pasar por alto, ¿ya? Y ahora vamos a comenzar hablando de la aurícula derecha, ¿ya? Pero para... Por ahí veo una pregunta que dice, ¿Dónde están las venas pulmonares? ¿Es el lado izquierdo o el lado derecho? ¿Ya? Las venas pulmonares justamente están llegando a la aurícula izquierda. Entonces va a estar para el lado izquierdo, ¿ya? Siempre para el lado izquierdo. Las cuatro venas pulmonares, ¿dónde se embocan? En la aurícula izquierda, ¿ya? Entonces van a estar para el lado izquierdo, ¿ya? Muy bien. Listo, y las dos venas cabas, ¿dónde están desembocando? En la aurícula derecha, ¿ya? Bueno, para empezar, para definir la morfología interna de la aurícula derecha, yo sé que es muy complejo, ¿ya? Pero traten de hacerse un mejor esfuerzo para recordarse, ¿ya? La aurícula derecha se caracteriza porque tiene una forma de un cubo. ¿Un cubo cuántas caras tiene? Tiene seis caras, ¿ya? Tiene seis caras. Y además se sitúa anterior. Es decir, que se sitúa por delante, ¿ya? Yo lo puedo ver por delante. Y además transporta sangre venosa. Sangre venosa. Por esas tres características puedo encontrar fácilmente la aurícula derecha. Ahora, algo muy importante que ustedes también deben recordarse son las caras del corazón, de la aurícula derecha, ¿ya? Para eso tenemos una cara anterior, una cara posterior, como tiene una forma de cubo, ¿no? Una cara posterior, una cara superior, una cara inferior, una cara medial, una cara lateral. Vamos a empezar principalmente, ya primeramente, perdón, con la cara anterior. En la cara anterior, ¿qué vamos a encontrar? La válvula que supuestamente se sitúa en el lado derecho. ¿Cuál es? ¿La válvula tricúspide o mitral? A ver, así. ¿Cuál es la válvula que se sitúa en el lado derecho? ¿Válvula tricúspide o mitral? ¿Tricúspide o mitral? A ver, a ver. Tricúspide, ¿no es cierto? La válvula tricúspide, acuérdense, 3D. La válvula tricúspide justamente está para el lado derecho, ¿ya? No nos olviden de eso. Entonces, eso lo vamos a encontrar en la cara anterior de la aurícula derecha, ¿ya? En la parte superior justamente encontramos la desembocadura de la vena cava superior. En la parte inferior encontramos dos válvulas, ¿ya? Una donde está llegando la vena cava inferior, que es la válvula obstáquia, que es justamente esta. Y luego tenemos otra válvula, que es la válvula de tebencio. Quien está llegando por acá es el seno coronal. No se olviden, seno coronal. Muy bien, eso es en la pared inferior. En la pared posterior vamos a encontrar una estructura que es importante, que justamente está en la cresta terminal, ¿cuál es? El nodo sinusal, ¿ya? El nodo sinusal. Muy bien. Y cuando hablemos de pared medial, nos referimos principalmente a los tabiques. En este caso, como estamos en la aurícula, es el tabique interauricular. Interauricular. Muy bien. Listo. Y en la pared lateral que encontramos, estas estructuras que son ramificadas, que son los músculos pectinos, los músculos pectinos que están en la cara lateral. Entonces, eso es lo que ustedes deben recordar. Y eso es lo que ya les había mencionado, ¿no? Y acá va a haber algo muy importante que ustedes también deben tener en cuenta. Justamente acá se va a formar una especie de triangulito, ¿ya? ¿Y cuál es el contenido de este triangulito? Es el nodo aurículo ventriculado, ¿ya? El nodo aurículo ventriculado. ¿Y cuál es el límite, los límites de este triangulito? Principalmente está dado por una estructura que se denomina el tendón de todo aro, que justamente representa los haces internodales, y también la inserción de la válvula. Y la parte inferior, justamente por las dos válvulas, la válvula de Tvesio y la válvula de Tvesio. ¿Ya? Entonces, juntos, que van a formar el triángulo de Koch. Entonces, este triángulo de Koch, ¿cuál es su contenido? El nodo aurículo ventriculado. Ahí está el triángulo que ya les había mencionado. Ahora vamos a hablar de la aurícula, aurícula izquierda. Acá ha habido un pequeño error, es la aurícula izquierda. Pero la aurícula izquierda es más sencillo. ¿Por qué? Porque, acuérdense, cuando hablemos del lado izquierdo, es porque lo estamos viendo por detrás. Por ahí me dicen, ¿el nodo aurículo ventricular está en la aurícula derecha? Sí, ¿ya? Justamente en el triángulo de Koch. El nodo aurículo ventricular está justamente en la aurícula derecha, en el triángulo de Koch. ¿Ya? La aurícula izquierda, ¿ya? Justamente tiene cuatro caras. Ya tenemos una cara superior, una cara inferior, una cara anterior y una cara posterior. ¿Ya? Vamos a ver que justamente en la parte medial que vamos a encontrar el tabique. El tabique interauricular. Para la cara lateral vamos a encontrar la orejuela izquierda. Y justamente en la parte anterior vamos a encontrar la válvula que está para el lado izquierdo. ¿Cuál es la válvula? La válvula mitral. La válvula mitral. Por la parte posterior justamente están desembocando las cuatro venas pulmonares. Y acuérdense que las cuatro venas pulmonares están llegando a la aurícula. En cuanto a la aurícula. Muy bien. ¿Ya? Ahora vamos a hablar del ventrículo derecho. Del ventrículo derecho lo importante que debemos recordar es que justamente del ventrículo derecho el miocardio va a formar estas estructuras. ¿Ya? Estas estructuras que son musculares son los músculos papilares. Estos músculos papilares que van a ser justamente de las válvulas. ¿Ya? En este caso como es tricúpides son tres válvulas. ¿Ya? Anterior, posterior y septal. Van a salir unas especies de cuerdas que se denominan las cuerdas tendinosas. ¿Ya? Que tienen forma de tela de araña. ¿Ya? Que conectan a los músculos papilares con las válvulas cardíacas. ¿Ya? Muy bien. Y acá también tenemos un reflejo que es el septo. ¿Ya? El septo marginal o cresta. Eh, cresta marginal o fascículo arqueado. Que está representado por la rama derecha del áceis. Creo que en el pretext le habían preguntado eso. Así que ahí está la respuesta. ¿Ya? La rama derecha del áceis justamente está yendo por este fascículo arqueado. ¿Ya? O trabícula septo marginada. Que se ubica ¿en dónde? En el ventrículo derecho. ¿Entiendes? Bien. Ahora, el ventrículo izquierdo. ¿Por qué se caracteriza? Porque acá encontramos este... Los dos músculos papilares, ¿no? Que ya les había mencionado. Las cuerdas tendinosas y se conectan con las válvulas. Con las válvulas. Ahora, estas válvulas son mucho más gruesas en comparación de la tricuspida. ¿Ya? Pero eso no quiere decir que no se lesionen. Porque la mayoría de patologías relacionadas con las válvulas. ¿Ya? Están provenantemente en la válvula mitral y en la válvula aórtica. ¿Ya? Es decir, cuando hablemos de válvulopatía nos referimos principalmente a dos. A una estenosis y a una insuficiencia. Una estenosis es básicamente cuando la válvula se cierra completamente. ¿Ya? Se estrecha, se... Bueno, se cierra completamente. ¿Ya? Cuando hay un estrechamiento. En cambio, insuficiencia es cuando esta válvula, al contrario, no puede cerrarse. ¿Por qué? Porque está muy dilatada. ¿Ya? Esa es insuficiencia. Entonces, cuando hablamos de una válvulopatía, ya sea mitral o aórtica, ¿ya? Entonces, vemos que el que más se compromete es principalmente la izquierda. Por más de que, a pesar de que la válvula sea más fuerte, ¿ya? Es la que mayor da. Para que lo tengan en cuenta. Perfecto. Y estas son las válvulas que ya les había mencionado. Acá no hay nada de nuevo. Ya todo esto, ustedes ya lo conocen. Solo recordar lo siguiente. Las válvulas sigmoideas, tenemos una aórtica y una pulmonar, ¿cierto? La válvula pulmonar va a tener tres válvulas. Como la válvula pulmonar empieza con P, van a ser dos posteriores y una anterior. Y como la válvula aórtica comienza con A, van a ser dos anteriores y una posterior. Nada más. Eso es lo único que... Ahora vamos a hablar de la irrigación del corazón. Ya, hasta acá todo claro. Esto es la última parte. Y ya vamos a finalizar con el tema. Vamos a terminar con irrigación y ya, posteriormente, ya concluimos. A ver, hasta aquí todo claro, ¿todo bien? ¿Me confirman, por favor, ya? Ya, muy bien. Ya, muy bien, chicos. Listo, vamos a hablar de las arterias ahora. Las arterias son, de verdad, muy complejas. Pero, este... Ah, ya, por ahí me están preguntando ¿dónde se ubica el nodo sinosal? Solo faltan cuatro diapositivas. No te preocupes. Ah, ya. Sí, normal, este... Solo faltan cuatro diapositivas. Este... Ah, ya, me están diciendo ¿dónde se ubica el nodo sinosal? Ya, se ubica en la cara posterior ¿de dónde? De la aurícula derecha. Pero si quieres ser más específico, se ubica justamente acá. Entre la vena cava superior. Ya. Entre la vena... Entre la vena cava superior. Ya. Entre la vena cava superior. Ya. Y la aurícula derecha. O la aurícula derecha. Justamente entre esta intercesión de la vena cava superior y la aurícula derecha se ubica el nodo sinosal. El nodo sinosal. En una estructura que se denomina la cresta terminal. Ya listo. No hay problema. Y ahora sí, vamos a hablar de... Las arterias. Yo les había dicho que las arterias que rean al corazón ¿cuáles son? Las arterias coronarias. Ya, entonces vamos a leer acá nuestras arterias coronarias. Ya. Pero para empezar, la aorta. Ya la porción ascendente. La aorta. Justamente tiene dos agujeritos. Estos son los senos coronarios o senos de valsalma. Que justamente que es por donde están saliendo las dos arterias coronarias. Ya, arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha. La arteria coronaria derecha que es justamente esta arteria que está yendo por todo el borde derecho. Ya, por el surco aurículo ventricular derecho. Ya. Justamente esto. Ya. Y lo que va a hacer es que una vez que pasa por el surco aurículo ventricular anterior derecho se irige a la parte posterior. Ya. Pero antes de eso te da diferentes ramitas. Y estas son ramitas muy importantes. La arteria coronaria derecha te da una ramita que es la arteria del nodo sinusal. Ya. Arteria del nodo sinusal. Arteria del nodo sinusal. Aunque también se les había preguntado en su caso. Luego, también tenemos arterias ventriculares pero anteriores. Ya, arterias ventriculares anteriores que justamente le están dando irrigación al ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque estamos en la cara anterior entonces predomina el ventrículo derecho. Muy bien. Pero además tenemos otra arteria que te da la coronaria derecha que es la marginal derecha. Esta es la marginal derecha. ¿Por qué se denomina marginal derecha? Porque justamente está yendo por todo el borde derecho del corazón. Por todo el margen del corazón. Entonces, esta es la arteria marginal. ¿Rama de quién? De la coronaria derecha. Muy bien. Entonces, la coronaria derecha te da todas esas ramas. También te da auriculares. Pero las principales son estas. La arteria del nodo sinusal y la arteria marginal derecha. Y una vez que te da esas ramitas se va a la cara posterior. Ahora, la coronaria izquierda lo que va a hacer es lo siguiente. Acá tenemos a nuestra coronaria izquierda. Si se dan cuenta, apenas sale la coronaria izquierda ya se divide en dos. Se divide en una descendente anterior o interventricular anterior y una circunfleja izquierda. Así se llama circunfleja izquierda. La circunfleja izquierda ¿qué va a hacer? Se va a ir a la cara posterior derecha. Muy bien. La interventricular anterior o descendente anterior lo que va a hacer es te va a dar ramas septales. Cuando hablamos de septal nos referimos a altavique. Específicamente a altavique. septales sinónimo de altavique. Muy bien. Entonces tenemos las ramas septales dadas por la descendente anterior. Listo. Ahora, después de eso ¿qué tenemos? Que justamente la circunfleja izquierda se va para el lado opuesto. Ahora sí podemos seguir con nuestras arterias. Acá tenemos las arterias que les había mencionado. Por acá tenemos la coronaria derecha. La coronaria derecha ya habíamos dicho que en la parte anterior da la arteria del nodo sinusal y la arteria marginal derecha que justamente es esta que va por el margen derecho del corazón. ¿Ya? ¿Cómo ubicamos el lado derecho? ¿Por qué? Porque acá encontramos estos dos vasos. ¿Cuáles son estos dos vasos? ¿Cómo se llaman? Tanto este como este. Este como este. ¿Cuáles son? A ver, a ver. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llaman esos dos grandes vasos? Justamente estos. A ver, ¿lo pueden ubicar bien? Ya. Son las dos venas cavas. Ya tenemos a la vena cava superior y a la vena cava inferior. Donde están yendo justamente a la aurícula derecha. Entonces de ese modo yo identifico que este es el lado derecho y luego las cuatro venas pulmonares están yendo a la aurícula izquierda. ¿Verdad? Identifico que este es el lado izquierdo. Ya, muy bien. Ahora, este, tenemos a nuestra coronaria derecha que justamente está por el margen derecho, ¿no? La arteria marginal derecha. Y después, ¿qué tenemos? Que la arteria coronaria derecha te da la interventricular posterior o descendente posterior. Y también te da una arteria que es muy importante. ¿Ya? que es la arteria del nodo auriculoventricular. Arteria del nodo auriculoventricular. Entonces, para resumirlo, la coronaria derecha, ¿ya? La coronaria derecha lo que te va a dar es las dos arterias que riegan a los nodos, ¿ya? Al nodo sinusal y al nodo auriculoventricular. ¿Ya? Y además te da la descendente posterior o interventricular posterior. ¿Ya? Que riega justamente el tabique. Así que, interventricular. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esa es la coronaria derecha. En cambio, la coronaria izquierda, ¿ya? Que te da la descendente pero anterior. Descendente anterior o interventricular anterior. Acuérdense, ¿cuál es más importante si ustedes me preguntan? ¿La coronaria derecha o la coronaria izquierda? A ver, ustedes díganme, ¿cuál es la más importante? Por así decirlo. ¿La coronaria derecha o coronaria izquierda? A ver, ¿ustedes cuáles creen que sean las más importantes? La derecha, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está llevando justamente la sangre ¿a dónde? Al nodo sinusal o al nodo auriculoventricular. Entonces, ¿qué pasa si esta arteria se lesiona? Entonces, vamos a ver que el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular se ven comprometidos. ¿Ya? Por eso es importante. ¿Ya? Ahora, la coronaria izquierda por nuestra suerte es la que más infarta. ¿Ya? Es la que mayor cantidad de infartos tiene. Es específicamente la descendente anterior. ¿Ya? Entonces, la coronaria derecha es muy probable que se infarte porque si esto se infarta ya probablemente estemos, prende un paciente que va a fallecer de una manera muy repentina. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que ustedes también manejen la irrigación. ¿Ya? La más principal ¿cuál es? La coronaria derecha. Ahora, hay un concepto que ustedes deben ir a manejar. ¿Ya? Que es la dominancia. ¿Qué significa la dominancia del corazón? Es que arteria te da como origen la arteria interventricular posterior. ¿Qué quiere decir esto? Acá habíamos dicho que acá tenemos una arteria coronaria derecha y arteria coronaria. Como podemos observar, acá la arteria coronaria derecha se erige en la parte posterior y te da la descendente posterior o interventricular posterior. ¿Ya? Erriga todo el tabí. ¿Bien? Entonces, decimos, como la coronaria derecha te está dando la interventricular posterior, entonces decimos que tiene dominancia derecha, dominancia derecha. En cambio, ¿qué pasa si la coronaria izquierda, en este caso, te da la descendente posterior o interventricular posterior? Entonces, decimos que el corazón tiene dominancia. ¿Ya? Y qué pasa en algunos casos es que la coronaria derecha y la coronaria izquierda se fusionan justamente en el tabique y te va a dar la descendente posterior o interventricular posterior. A esto se le denomina codominancia. Codominancia. Ahora, si ustedes me dicen, ¿ya, pero Arnón, cuál es más frecuente? Entonces, yo les voy a decir que aproximadamente el 75% es dominancia derecha, el 15% es dominancia izquierda, y apenas un 5%, un poco porcentaje de la población es codominancia. ¿Ya? Nunca se lo voy. Muy bien. Listo. Ahora, esto es el drenaje venoso. El drenaje venoso es mucho más sencillo. ¿Ya? Y esto es lo último que nosotros vamos a tocar. ¿Ya? Para empezar, acá alguna duda, ya para terminar con toda esta exposición con esta charla. ¿Alguna duda? ¿Algo que no ha quedado claro? A ver, me pueden... ¿Ya? ¿Ya? A ver, a ver, a ver. ¿Está claro? ¿Todo bien? ¿Claro? Ah, ya la arteria circunfleja, básicamente la circunfleja izquierda están haciendo de la coronaria izquierda. ¿Ya? De la coronaria izquierda que va a pasar apenas sale está la descendiente anterior y la circunfleja izquierda. ¿Ya? La circunfleja izquierda se va justamente por toda la parte posterior. ¿Ya? Pero más de la izquierda. ¿Ya? Es justamente esto. A ver, ¿alguna otra duda? ¿De repente algo está claro hasta ahí? ¿Me pueden confirmar? Ya, muy bien. Ya. Lende. Vamos a finalizar con el drenaje venoso. ¿Ya? Con el drenaje. Para esto tenemos a lo que es el seno coronario. Yo les había dicho que el seno coronario que es principalmente esta estructura venosa que recibe todo el drenaje venoso del corazón. ¿Ya? El seno coronario está formado principalmente por la vena cardíaca mayor o cardíaca magna que está justamente acompañando a la descendiente anterior. ¿Ya? Está para la parte anterior porque este es el corazón pero de una vista anterior. Este es el corazón de una vista posterior. Ya listo. Ahora tenemos a la cardíaca mayor o cardíaca magna que justamente está subiendo, está ascendiendo y se va para la parte posterior y desemboca en el seno coronario. Ya, el seno coronario. Muy bien. Ahora, otras venas que encontramos por acá en la parte posterior es la vena cardíaca media que está justamente en el tabique interventricular posterior y la vena cardíaca menor o mínima que justamente es esta pequeñita que está yendo pero por el surco auriculoventricular posterior derecha. Esta sería. ¿Bien? Y ambas donde están desembocando en el seno coronario. En el seno coronario. Muy bien. Ahora vamos a encontrar otras venas que son accesorias que bueno, también las voy a mencionar para que las tengan en cuenta que por ejemplo acá tenemos una vena que está media oblicua que es la vena oblicua de Marshall. Después tenemos una vena marginal izquierda porque justamente está por el borde izquierdo del corazoncito y las ventriculares posteriores. Después tenemos una vena marginal derecha o vena de galeno que justamente está desembocando ¿dónde? En la vena cardíaca menor o vena cardíaca mínima. Exactamente es esto. Entonces eso básicamente sería todo lo que es el drenaje. Y eso son ya cosas que ya hemos detallado. Entonces básicamente eso sería todo. antemano más que nada disculpas por el tiempo. Bueno, esta parte ya no la vamos a ver por el motivo de tiempo. Pero les agradezco bastante por su atención. La pueden hacer ahorita chicos si tienen alguna pregunta. Bueno, si nadie tiene alguna pregunta muchas gracias por la excelente ponencia y esperamos contar contigo para próximas actividades. Y bueno chicos no se olviden llenar el poste que ahorita lo voy a estar pasando por el chat. Muchas gracias ya listo más bien gracias a ustedes por la oportunidad. bueno hasta luego chicos de verdad les agradezco bastante su presencia y por la oportunidad por escucharme de verdad muchas gracias. Nada, espero verlos en una próxima ocasión y bueno un abrazo para todos. Muchas gracias. 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 Gracias.